hola soy leo antes de empezar con esta nueva historia y creepypasta quisiera agradecerles a todos por el apoyo que le dieron a todos los creepypastas que he hecho yo muchísimas gracias gente ahora sin más comencemos con la historia y la creepypasta todo comenzó como un día normal puka andaba rondando en la aldea de soga tratando de perseguir a garu y siempre lo atrapaba ahí y hasta dentro de tres días siempre hacía lo mismo esa noche puka se fue al restaurante para descansar mientras veía las estrellas en su habitación pero le llamó la curiosidad al ver que un asteroide caía hacia la tierra pero algo andaba mal en ese asteroide este era de color rojo muy oscuro y tenía puntos rojos y cayó cerca de donde es lejos de la aldea de soga y puka decidió ir a verlo ir a verlo ese día al día siguiente puka sale del restaurante y se va en dirección para ver de qué era ese asteroide que había caído y al llegar ve que se trataba de un asteroide del asteroide que había visto pero algo ocurrió este asteroide comenzó a abrirse como si se trataba de un huevo y de ahí salió una especie de energía oscura éste tenía ojos negros es decir ojos rojos y ésta al ver a puka que estaba ahí se lanzó hasta ella y se metió dentro de ella y puka empezó a convulsionar y luego ve sus manos que estaba llena de sangre pero hasta después pero hasta que puka sus ojos ahora han cambiado hasta tener unos bastante aterradores al día siguiente chin fue a la casa de puka para ver a su amiga para ver si ella estaba bien y cuando llega al restaurante ve algo extraño el restaurante estaba abierto y sus tíos estaban muertos y chin muy asustada decide ir a buscar a puka buscó en cada lado y y hasta que la encuentra parada en un árbol chin le dice a puka de que algo sucedió pero esta no le responde y chin decide acercarse a ella para decirle que estaba pasando y ese fue uno de los grandes errores que acometió puka ataca chin rasguñándola a ella en la cara ella cae al suelo y se da cuenta de que esa no era la puka que conocía ella sale corriendo del lugar para alejarse de puka pero se oye una risa y puka sale volando para atrapar a chin chin intentando correr de esa cosa pero era tarde puka lo atrapó y iba a matarlo chin estaba empezando empezando a llorar y le decía a puka que no la matara pero esta le dice esa puka que tú conoces ya no existe más en este mundo ahora soy la nueva puka y mi nombre es puka.exe y desde ahí poca asesina asesina chin cinco meses después avio fue en dirección a la casa de garu para entrenar como siempre lo hacía pero cuando llega se sorprende al ver lo que pasó garu estaba con el rostro destrozado y destripado y toda la gente estaba muerta y se ve que sus almas habían sido devoradas hasta que vea puka.exe hola avio avio se asusta y sale corriendo de ahí corrió lo más rápido que pudo pero hasta que fue interrumpido vida por chin chin tenía un aspecto diferente su aspecto había cambiado al de un color marrón oscuro y gris también y tiene y sus ojos estaban oscuros y mientras lloraba sangre avio no tuvo de otra y decidió atacarlo a chin usando uno de sus golpes pero chin las esquivaba y y los llevó a avio hacia la trampa avio seguía intentando golpear a chin para escapar a tiempo pero hasta que cuando avio estaba por darle un golpe puka.exe lo atrapa y desde su boca salió como una especie de tentáculo y entonces avio ha muerto dos dos meses después puka había des ya habían pasado más de 20 años dos meses desde que comenzó esta tragedia puka había logrado destruir la aldea de soga ninguno de los ninjas fueron rivales para ella ella había acabado con todos hasta que llega rin rin que estaba molesta porque que lo ha le han hecho le han hecho la vida imposible a ella y esta usa su lado malo y se dirige a la aldea de soga para empezar una destrucción pero esta se queda con la cara confundida al ver que toda la aldea de soga estaba destruida rin rin decide volar por los aires para averiguar que estaba pasando pero hasta que puka.exe aparece atrás de ella y la ataca por sorpresa pero rin rin la esquiva y empieza a atacar a puka.exe con uno de sus brazos y cabello pero esta la esquiva fácilmente e intenta atacar a rin 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 seguía esquivaba los ataques y seguía atacando aunque falla miserablemente pero hasta que la batalla fue interrumpida por avio y rin rin atacando a rin rin avio también tenía un aspecto diferente al igual que rin rin este tenía la piel pálida y los ojos negros mientras lloraba sangre rin rin se quedó muy confundida y asustada que hizo puka y puka le dice le dice con una forma de maldad he poseído el cuerpo de puka y asesiné a todos los ciudadanos de la aldea de soga incluyendo a chin y a avio y exterminar todos los ciudadanos antes de que tú lo hicieras ahora sigues tú y rin rin se enfada y se da cuenta de que puka ya no era la misma sino que ahora era puka punto ex y esta decide atacar a rin a puka punto ex gran error puka punto ex ataca atravesó a rin rin y esta se desmayó rin rin se despierta en encadenada e intenta escapar pero no puede debido a que las cadenas eran muy resistentes y hasta que ve a puka punto ex acercándose hacia ella e hizo algo terrible rin rin se despierta pero ahora tenía otro aspecto su aspecto parecía la de un esqueleto negro mientras tenía los ojos negros es decir los ojos rojos mientras lloraba sangre mientras puka punto ex se reía de maldad ella lo odiaba mucho a rin rin tres meses tres días después pocos días después puka convirtió el sol en un sol color sangre y con la luna también puka invadió otros planetas se había convertido en un tipo de dios que destruía todos planetas ya nadie era rival para ella fue que puka al enterarse de otros universos de otra de otros lugares como los son son otros lugares esta decide ir a otra dimensión hasta atacar a otros en otro universo en la época de de san valentín el maestro sos se enfada y comienza a atacar a todos pero su ataque fue interrumpido por puka punto ex el maestro sos sorprendido veía dos pukas pero la que diferenció de puka punto ex y es que tenía los ojos negros con pupilas rojas y de ahí el maestro sos intentando atacar a puka punto ex con su bastón pero tarde puka punto ex asesina a todos de la peor forma invadiendo también este universo si otros universos son alterados como los son de Thomas Megaman X-Men Toy Story y Doctor Strange nadie sería rival para ella si les gustó la historia y la creepypasta no olviden comentar y suscribirse a mi canal para no perderse más de los nuevos creepypastas que yo hago y recuerden que una creepypasta es una historia falsa no una real bueno sin más comen bueno sin más nos vemos hasta la otra y la próxima creepypasta y y y y